Booga Booga es uno de los juegos más populares en Roblox. Hoy continuaremos con nuestra serie, subiremos de nivel y desblocaremos objetos muy importantes para avanzar el juego. Antes de empezar, dale a la campanita después de suscribirte, un like nos ayudará a que sigamos haciendo este trabajo. Bueno, aquí estamos un día más en Booga Booga y vamos a hacer la serie número 3, en la cual hoy consistirá en encontrar mucho, mucho durite e intentar subir de nivel, del cual podamos desbloquear muchos objetos, muchas armas nuevas y vestimenta nueva. Vale, vamos a empezar, salimos desde esta isla, vamos a observar que no haya ningún enemigo y directamente nos vamos a la otra isla por si acaso nos sale otro contrincante. De momento estamos con el club, intentaremos desbloquear todos los objetos posibles, llegando como mínimo al nivel 19, nivel 20. De momento estamos tranquilos, vamos a hacerlos con un poco de comida, porque también podemos hacer objetos interesantes con el tema de los huevos, ya que hay un objeto llamado Nest, del cual podemos tener comida indefinida y a la hora de picar las estatuas nos iría bastante bien. Hay que decir que por el momento no hay ninguna actualización, en teoría había salido el tema de la esmeralda, pero solo fue un rumor y se ve que esto tardará un poquito. Nosotros como hemos empezado la aventura, nosotros seguiremos con nuestra serie, enseñando todos los trucos secretos, zonas secretas y más. Vale, de momento vamos a hacerlos con el barquito. Hay que decir que me gusta más ir con el reno domesticado por el agua, porque va más rápido. Y vamos a la isla de los árboles amarillos, de la cual están los Olgod, porque queremos subir de nivel picándolo, ahora que tenemos el Steel Peak en nuestro inventario, para desbloquear más objetos. Para encontrar esta isla simplemente tenemos que mirar arriba y veremos las islas flotantes. Vamos a subir un poquito de nivel, cogemos los caracoles de oro y vamos al pozo. Mira, un reno domesticado, no quería cogerlo, ha sido imprevisto, ¿sabes? No lo había visto. Vale, vamos dentro y lo que haremos será colocar unas puertas por si acaso, ya que estamos en un servidor público, para protegernos, porque vamos a picar en Olgod a ser posible de piedra, si no, vas a poner inventario, ponemos wall. Lo mejor sería un Stone Gate, pero bueno, los que sean de nuestra tribu también la puedan abrir, y los que no lo sean, no puedan. Ahora, una vez protegidos, vamos al Olgod y vamos a picar con mucha paciencia hasta que lo derribemos. Una vez lo completemos, saldremos por la zona del volcán y veremos que hay muchas balsas en el otro pozo, así que tendremos que ir con cuidado, que no salgan enemigos. Ahí vemos los renos rojos, de los cuales tienen el Redhide y aparte comida. Vamos a hacer unos con uno, el Rinto. Hay que decir que este no se puede domesticar, yo pensaba que sí que se podía. También hay otro de oro, del cual da monedas y pepitas de oro, pero tampoco se puede domesticar, solo los normales. Aquí el Rentae. Al ser de nivel bajo, noto que la comida no baja tan rápido como el nivel 1003. Igualmente, nos haremos con mucha, mucha comida. Aquí los Fistrap. De hecho, esto va bien en Fistrap para cuando estemos en zonas como por ejemplo la Isla de Bolas Amarillas, pues podemos poner muchas para que tengamos comida ilimitada. Incluso va mejor que los Nests, porque no tenemos que encender una hoguera. Para que hay gente, con cuidado, cuando hay paredes así, tenemos que ir con mucho cuidado. Lo que haremos será construir nosotros una de piedra, por si acaso nos viene por detrás. Ahí está. Y picaremos la de hielo. Igualmente, como no tenemos muchos objetos valiosos, no nos importa si nos enfrentamos. Una vez la derribemos, entraremos, cogeremos un poco de hielo, haremos una pared. Y aquí tendríamos los Adurite, que de momento no los podríamos utilizar. Lo que sí que podemos hacer es ahorrarlos, coger el máximo posible, para hacerlos cuando lleguemos al nivel 20-25. Ahí cogemos por cada piedra de estas, conseguiremos una. Hay que decir que hay una zona donde podemos conseguir grandes cantidades, lo que tenemos que tener mucha paciencia a la hora de romper el otro Old God que hay allí, en la cueva de las hormigas. Por lo que es recomendable primero subir un poco de level, hasta poder construir al menos un pico de Adurite o así. Y ahí tendríamos el Old God rojo. Hacemos un nest. De hecho, se construye con un huevo, dos plantas y dos sticks. Y pondremos un campfire. En principio va bien, tarda un poco, pero va bien. Como estaremos recto aquí picando, pues nos irá genial. Nosotros nos haremos con otro Adurite y aparte piedras. Ahí tenemos comida de reserva. Vigilaremos mientras picamos, que no entre nadie. También por el sonido va bastante bien, si ponemos los cascos. Podemos vigilar mientras picamos el Old God, que no entre nadie. Aunque como no tenemos magnetite, ni cristal, ni nada, pues no nos tenemos que preocupar mucho. Aparte hay formas de conseguir magnetite que no sea por los meteoritos. También podemos ahorrar mucho oro y poder comprar los cofres de 2000. Lo que es un poco costoso. Tenemos que estar rato, aparte de construir la prensa de monedas. Por lo que si conseguís dar con los meteoritos, mejor. Pero si no, con los cofres. Rompemos el Hateful God. Y como vemos, la gallina ha puesto los huevos y lo ha cocinado y ha hecho un huevo frito. Así que vamos a comer un poco o guardarlo directamente, como veis. Y esto será ilimitado. Como el tiempo se ha puesto rojo, mi traje se ha convertido en naranja. De hecho nunca había visto este tipo de armadura. No sé si es por haber entrado en esta cueva, pero está bastante chulo. Movimiento naranja. Vale, si picamos, ya veréis lo que da este Old God. Ya que para alguien que tiene poco nivel, esto le irá de lujo saberlo. Una vez lo rompamos, veremos un montón de bolitas Essence para subir de nivel. Y muchísimos Adurites para cuando tengamos el nivel 20 o 25. Para poder crearnos nuevas armas de este material. Así que este es un sitio recomendado. Aquí tenemos mucha comida. Y ahí tendremos dos al fondo de Essence más para subir de nivel. Vale, no hay nadie. Y nos vamos directamente a otra isla. Para enseñar donde hay más Adurite. Pero del cual tendremos que vigilar porque es una de las zonas más peligrosas del juego. Una vez terminemos con esta zona. Vamos a intentar buscar al ciervo para domesticarlo. Y poder ir así muy rápido por el juego. Tanto por el agua como por la tierra. Así que saldremos de la cueva. Pasaremos por la isla de las bolas amarillas. E intentaremos hacernos con todos los árboles amarillos antes de partir. Vale, cogemos nuestra balsa. Y vamos a fabricar el sather con dos barras de hierro y cuatro leaves. Primero debemos localizar a los ciervos al Bantae. Para poder hacerlo y poder ir súper rápido por todo el mapa. Esta es la isla donde salimos. Así que vigilamos. Y fácilmente podremos localizar a los ciervos por esta zona. De hecho os recomiendo. Si queréis haceros con ciervos directamente guiaros por la zona del principio. Y a las zonas próximas encontraremos al Bantae. Aquí luego cazamos. Y veis que rápido. Madre mía que diferencia eh. Estaremos prácticamente a salvos. De los enemigos podremos correr más. Siempre y cuando no tengan el arco o el sling. O maten al ciervo directamente. Cogemos carbón. Una hormiga. Y en diferentes zonas también podemos encontrar los huevos de oro. Que prácticamente no hay ninguna diferencia de los huevos normales. Como veis podemos trepar súper rápido por las montañas. Y podemos navegar súper rápido también por el agua. Vamos a localizar la zona de las hormigas. Directamente para irnos rapidísimo a esa zona. Y hacernos con el máximo de adurite posible. De hecho es bastante fácil. Si nos guiamos por las islas flotantes. Pues veremos la gran montaña con la gran abertura en uno de sus lados. Vamos súper rápidos por el agua. De hecho hace tiempo que no veo los tiburones. No sé si los han quitado o algo. Y como vemos en la entrada hay enemigos. Por lo tanto deberemos tomar una entrada alternativa. De la cual podemos ir en la parte izquierda de arriba. O por el agua. Vamos a vigilar. Vale no tiene armadura asignada. O sea que vamos directos por aquí. Podemos ir a la derecha. Y subir a través de la montaña. Bueno esto es opcional. Pero vamos a investigar. ¿Qué está haciendo el compañero? Estaba ahí farmeando algo. No sé si está haciendo algo con oro. He visto un apresco. ¿Y puede ser? Vale está con el mercado. Está haciendo monedas de oro. Y nosotros entraremos por una entrada alternativa. De la cual podemos encontrar en estos dos círculos grandes. De la cual aquí hay carbón. Y si bajamos ya entraremos en la zona de las hormigas. Ahí la matamos. Hacemos con comida. Y algo de carbón para luego hacer barras estil. Aquí también tenemos hierro. Por lo que nos va bastante bien. Para hacer la mezcla Steam Mix. Una vez entrándonos en la cueva. Encontraremos a hormigas grises y rojas. Pero esta vez un poco paradas. Y directamente vamos a la zona. Donde podremos conseguir mucho adurite. Vamos por aquí a la izquierda. Y bajaremos hasta el fondo. Aquí hay otra hormiga roja. La dejaremos lo máximo atrás posible. Y aquí encontraremos mucho mucho oro. Del cual nos sería bastante bien. Para comprar cofres de magnetite. Y al fondo encontraremos una old gold. Que romperemos luego. Una vez entremos. Descubriremos que al fondo encontraremos. Muchas piedras de adurite. Como por ejemplo esta de aquí. Lo que tendremos que construir un pico decente. Como por ejemplo el de Steam. Lo seleccionamos. Y empezaremos a romper todos. Como veis cuesta un poquito. Así que tendremos que tener un poco de paciencia. Hasta conseguir el máximo de adurite posible. Como veis por piedras salen 3. O sea que aquí es la manera más rápida de obtener adurite. De forma casi limitada. Porque estas piedras suelen aparecer cada 2 por 3. Aquí subimos al nivel 15. Mientras nos hacemos con mucho mucho adurite. Una vez crucemos el mortal lila. Y lleguemos a la isla flotante. Vamos a subir de nivel lo máximo posible. Y a la vez coger muchas maderas y plantas. Aquí como veis. Vamos a hacer la técnica esta. De poner un wall de madera. A la izquierda y a la derecha. En forma diagonal. Para que luego el essence. No se caiga abajo. Y aprovechemos el máximo posible. Para subir de nivel. Ahí subimos. Y haremos lo mismo con los siguientes. Una vez lleguemos al nivel 16. Desbloquearemos un objeto. De cual se llama steel net. Que por el momento no se sabe para qué sirven. En teoría funcionaba con los tiburones. Ya que salió un puntero. Pero no hacía nada. Yo pienso que es una combinación de algo. Con otro objeto. Que de momento no ha salido. O por lo menos nadie sale de que va. Haremos lo mismo con este árbol. La técnica de las paredes. Ponemos uno aquí. Y otro a la derecha. Estos animales también me gustan bastante. Los bantos de oro. Ya que dan monedas y pepitas de oro. De vez en cuando. Suele aparecer cada 2x3 también. Así que una vez que lo matemos. Volverá a reaparecer. Cuando subamos al nivel 19. Desbloquearemos la crossbow. El arco. Aquí también aparecerá la bola de cristal. De la cual si la rompemos. Obteneremos como es obvio cristal. Y aparte. La spiriti para atravesar. La tercera isla flotante. Debido a que no tenemos las armas suficientes. No podremos romper este gran árbol que veis aquí. El Ancient Tree. Bueno chicos. Hagamos un reto. Si llegamos a 1500 likes. Haremos otro vídeo. Siguiendo esta serie. Recuerda darle a la campanita después de suscribirte. Un like nos ayudará. A que sigamos haciendo. Este trabajo. Muchas gracias.